La justicia con abogados penalistas que cobran fortuna siempre sacan un artículo en el Código Penal donde les permiten perdonarlos y dejarlos libres. Bien dijo García Portuna, la cárcel está llena de pobres porque estos pagan y están libres. Y yo quiero justicia. Aldana, pongo ellas dos, pero es por todas porque Aldana la conocí ocasionalmente y era una trans, pero era una persona maravillosa. Y Liliana, mi sobrina, quien la conoció va a poder decir la clase de persona y de mujer que era. Quiero justicia porque hasta el día, el último respiro de mi vida voy a luchar por eso. Ya veo que las cosas empezaron mal porque si están libres los que tuvieron el teléfono es semejante crimen. ¿Cómo puede ser? Pienso que todo, no sé, yo no soy abogada, pero todo me parece que tiene que estar dependiendo hasta que se aclare y hay un solo pibe de 20 años que filmaron en la camioneta de ella. Y a los otros los mandaron a vivir a otro domicilio y pagó fortuna por una fianza. Todo me investigo yo, yo solita, mi vida. Porque mi primer sobrina fue... Le truncaron su vida, su sueño. Justo está por nacer su nieta. Le pido a la justicia, por favor, que aplique los códigos más exigentes para este tipo de crímenes.